y si bueno que onda como están amigos youtube bienvenidos a la simulación más de resultados de lo que viene siendo la liga guardianes mx así es que señores sean bienvenidos vamos a darle con todo este super encuentro entre el equipo del puebla y el equipo de león partido que se está llevando a cabo en este momento en el estadio coctemoc así es que señores sean bienvenidos vamos a darle con todo y señores como siempre lo digo si llegaste hasta este punto hasta este lugar tratando de ver el partido vio online de internet no te preocupes echarle un vistazo a la descripción del vídeo porque seguro te voy a dejar enlaces enlaces los cuales te van a llevar a ver el partido sin ninguna clase de problemas pues si es que estás en un lugar que no tienes acceso a una televisión pero si un dispositivo con internet bueno pues chécalo porque aquí debajo de en la descripción del vídeo te voy a dejar todos los enlaces para que puedas ver en vivo y a todo color a tu equipo favorito o ya sea que sigas el minuto a minuto como sea tu decisión antes que nada hay que recargarles que esto es una simulación de lo que pudiera pasar en este partido de la jornada 15 así es que señores vamos a disfrutar vamos a tratar de simularlo lo mejor posible y bueno esperemos que el resultado sea sobrado en esta ocasión voy a estar de el lado de el del puebla así es que por ninguna preferencia ni más más sino que me quedó este pero ya saben que equipo con el que agarro bueno pues principalmente trato de ganar aunque por lo regular no pasa eso estamos dando un nivel que nos está quedando un poco grande pero bueno ya estamos preparándonos para lo que es el para 21 porque si señores por supuesto vamos a seguir las simulaciones con el fijo 21 así es que por lo pronto todavía está este en lo que tenemos el otro pues no está haciendo las simulaciones con el fijo 20 y por consecuencia vamos a seguir haciendo con el fijo 21 así es que por el momento pues vamos a tratar de echar los kilos vamos a tratar de sacar lo mejor posible y bueno esperemos que el día de hoy ganemos porque creo que lo merecemos vamos a tratar de concentrarnos para sacar un mejor resultado y bueno llevar al puebla al triunfo esperemos que así sea vamos a tratar desde hace mucho quiero hacer como un gol olímpico pero no me ha salido pero yo sé confío que en algún momento lo vamos a hacer sí o sí a ver si logra aprovechar el espacio más pegadito en la raya miren qué lejos en defensa del pueblo lo vieron vino estoy hablando de la defensa muy lenta independientemente de eso me concentré tanto en el defensa como corría la lentitud y bueno pues ya vieron pasó lo que no quiero que pase por lo regular pero bueno eso nos da como una situación para echar de más ganas llegan muy bien sobre el costado izquierdo marito que buen centro mete bueno bueno vamos a echar los que no vamos a hablar tanto pero vamos a concentrarnos para que la simulación suya de lo mejor posible faltaba el resto y el compañero lo hizo martínez ahí van los pelotas en el área se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar de taconazo pero me parece que no fue la mejor opción que pudimos haber dado bien 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 a ver vamos a un intento más pelota que cae directo a los puños del arquero pero checaron la peligrosidad que tuvo ese tiro una vez si hubiera caído el gol era falta pero el árbitro lo dejó seguir fenomenal porque no le llegó ramos ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo parece que ha confundido los colores de la camiseta cuidado que pueden terminar en gol nos van a poner una tremenda goleada pero no 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 señores esto andamos como que un tanto desconcentrados porque no me acuerdo si el león está mejor valorado que el pueblo la verdad no me acuerdo pero sí creo que han sido desconcentraciones así es que bueno vamos a echar los kilos pero miren sí sí están un poquito más lentos pero bueno vamos a poner pretextos señores hay que mirarla muchas veces porque es extra orden mejor le hablamos del tiro de esquina no saque desde el arco este es una vez más el gol que emocionó a muchos que pasa amiguito que se te cruzó algún fantasma que osvaldo martínez ojo con este para reducir distancias se terminó todo en ataque saca bien la pelota desde el fondo este equipo no sosa llega cortando bien y recupera no te muete lejos pero bueno ya hemos hecho goles de esa distancia así es que bueno pues tenemos que que probar horas y todas las que nos caigan fernando navarro navarro ahora aquí no con el partido a su favor este equipo mueve el balón a placer abre la cancha tiene que atacar por dentro será que se viene el gol ahora y ahí avanza con la pelota se está vistiendo de genio bien 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 lo ha hecho el de los guantes por favor uff que menso va la pelota desde el córner a la olla es muy buena palabra hay que decirle pero muy mal ángel saldívar cristian marrugo ya le está viendo le está viendo se viene la oportunidad luís montes ramos sosa ángel saldívar osvaldo martínez ahí va habilitado para definir un bolazo sobre esperanzas sobre esperanzas claro que sí Se estaba escapando la pelota del final Asistida por el palo Termina en el festejo de gol Tengo la impresión que ahí le pegó Para que el poste lo ayude El partido por ahora Dos a uno Muy bueno el entrado y la pelota es suya Cristian Marrugo Ahí van los pelotes en el área Marrugo Balón interceptado, han completado la jugada Soldívar Por poco en caída del empate Antes de irnos al primer tiempo Pasó muy cerquita del arco Casi logra el empate Rodríguez Luis Montes Ahí se le fue la boncha Se viene acercando Ahí está, le va a pegar Pelota que se mueve Bien, 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 bien Con eso nos vamos a ir Y bueno señores Vamos a hablar rápidamente Continuar Porque bueno pues Todavía hay esperanzas Que si podemos ganar el partido Ya estamos como abriendo juego Esperemos seguir así Y bueno pues vamos a darle Para ver el desenlace De este super encuentro Es ahora como nos ponemos las pilas Para el segundo tiempo Uy John Meneses Perdieron la pelota Bien, bien, bien Ganamos un tiro de esquina Mas no me acuerdo Si de aquí ya he intentado Hacer los goles Vamos a ver Se fue la pelota A moverla desde el fondo Ángel Mena Ahora Kino Bueno Qué se puede decir De los 45 minutos Que ha dejado este muchacho Formidable Bien, vámonos Vamos Contragolpe Lleva dos Está jugando muy bien Ahí lo encontró Bien metido entre líneas Atento que se viene una ocasión Uy sí señores Se veía venir Ya empatamos el juego Vamos Creo que Creo que sí podemos hacerla Sí, sí Nos queda tiempo suficiente Como para que eso se llegue a dar Si lo piden No quieren Con 22 Y va por más Gol de Ángel Saldívar Señores Mucho gol Pero por ahora Nadie se saca ventaja Si fuera repartidor de pizza La llevaría a todas Antes de los 15 minutos Muy buen balón A la espalda de la defensa Buena intercepción Bien hecho Como tenía que ser Reventando la bocha Piernas descansadas Para encarar el partido Ahora Hay peligro en el pase Ojo Bien, bien, bien Tiro de esquina Al centro del área Pase bastante peligroso Ahí está Uff Ok, vamos a intentarlo otra vez Sí, sí Vamos a intentarlo Tenemos que Más para allá tantito Más para allá Ok, ya mira más menos Este partido me ha gustado mucho Los dos han intentado Atacar Pero estos se mantienen En empate Ochoa Y esto que no termina En nada Lo digo, lo digo, lo digo Le tiraron un peluche Al arquero Le queda todavía Media hora El compromiso Más claro que el agua La tiene Se viene solo Se viene, se viene Ojo Montes Exigido Al arquero Ángel Mena Luis Montes Ramos Ese buen cintro Había peligro Y lo desarrolló Están poniendo hardcore Vamos, córrete, córrete Esa pelota es buena Cuidado Va la pelota larga Y parece que va a llegar Bueno No puede ser Ochoa Y sigue con su magia Tocando el balón Sosa Interceptando el pase Cuidado con esto Y puede ser Ahí la tiene de nuevo Están en su propia área Era buena la intención Pero les cortan el balón Ya entramos en los últimos Veinte minutos de partido Hay espacio suficiente Para pasar Eso, eso, eso Y dale, y dale Conseguir con la contra Si lo clava lo gana Ah, no manches Cómo Se tardó una eternidad Se tardó una eternidad Se quiso acomodar John Meneses Sosa Miguel Ángel Herrera Uh, qué cambio de juego Muy inteligente cambio de frente La pelota que se escapa Por el costado Y saca de manos Me parece que el técnico Ya tiene un cambio preparado Miguel Ángel Herrera Ochoa John Meneses Algo Me dice que alguien Quiere la pelota Osvaldo Martínez El árbitro deja correr Bien la jugada Y fue la decisión Acertada Sí, ahí está Ocho quedó pasada Tapó bien la defensa Ahora se viene Saca de meta Uy, yo pensé Que había sido a mi favor Ahí se le fue la boncha Y postea Muy buena ¡Uf! Este corner puede ser decisivo Ya queda muy poco tiempo No, es que yo Ah, sí Bueno, sí va a tener Porque es del otro lado Se viene el tigre La pelota que tuvo miedo Cuando dio los puños del arquero Llega doble presión Le van a sacar la pelota ¡Ojo! Me equivoqué Quería sacar centro No hay duda Que ha tenido Una actuación Formidable Que lo saquen Solo para que le rinda La tribuna Un merecido homenaje Miro el relojito Quedan cinco minutos Miro el marcador Siguen empatados Ochoa Esto ya lo tendrían que aceptar Como un baile Pónganle música Todo lo que quieran Magistral Se viene la presión del rival ¡Ojo! La verdad es que es infernal El apoyo del equipo Pero quiere ver un gol Para que esto No termine en empate ¡Hermosa asistencia y peligro! Hay que estar más atento En la próxima No hay que comer ansia Lo encontraron adelantado Están armando la jugada Que puede darle la victoria Yo no sé si estaba adelantado Pero el árbitro levantó la bandera Perdieron la pelota Sí, Pedro Parece que quiero perder Tres minutos Le está dando el árbitro al partido Alejandro Chubacero Cristian Menéndez Ángel Mena Esta puede ser buena Centro al área Muy congestionada ¡Qué bien lo cortó! Ok, son segundos Aunque no quería que el partido Realmente terminara así Pero bueno Y bueno señores Pues este partido Desgraciadamente Quedó en empate Vamos a ver Qué pasa En lo que es la vida real Vamos a darle Terminar empate Porque así es la liga Guardianes de MX Señor yo me paso a retirar Pásenla bien Nos vemos en la que sigue Adiós Bye Música